Bueno, la verdad que muy positivo, después de estar recorriendo distintos barrios de la ciudad. Hoy el cierre justamente en el Corsódromo, como ustedes lo ven, como está, que está colmado prácticamente de haber 8.000 personas aquí. Y la verdad que para nosotros es importante esto, la participación, el volver otra vez a juntarnos, a disfrutar distintos tipos de eventos, pero justamente este, el de los pequeños duendes, bueno, el de los más chiquitos, aquellos que después terminan siendo el semillero para el carnaval de los más grandes, y también la participación de todos los barrios. Es importante justamente desde los más chicos, porque lo vemos con el entusiasmo que están todo el tiempo hablando con los padres, justamente el entusiasmo de los más chiquitos nace desde la casa, lógicamente, y ellos mismos alentaban a los padres para que los ayuden a coser sus trajes, a que participen en los ensayos, y realmente todo ese trabajo en conjunto hay que destacarlo. Y desde la Secretaría de Deportes, que tiene a cargo justamente los talleres barriales, y entre ellos este carnaval de los pequeños duendes, la parte de cultura a través de la jefatura de gabinete, bueno, realmente, y después con todas las áreas que trabajaron justamente para que esto pueda ser un éxito, y realmente el tiempo también ha acompañado. Y bueno, hoy es el resultado, el broche final, así que estamos muy felices. Sí, sí, esto demuestra que cuando algo se internaliza en la sociedad, en la gente, no hay nada que lo detenga. Esto ya es parte de la sociedad, es algo que está internalizado en la gente, naturalmente se sigue trabajando, más allá de la pandemia, una vez que se habilitó, empezaron a trabajar con mucho esfuerzo, y sinceramente no se pensaba que se iba a llegar a esto, con el empuje, con la decisión política del jefe de este gran equipo. Yo digo que hoy la Municipalidad es un equipo de trabajo, encabezado por Alfredo Francolini, y todos los secretarios de las distintas áreas, y este gran equipo ha podido lograr este éxito. Primero la gente que muestra la voluntad política, el trabajo social en los barrios, los que organizan, movilizan, se hacen rifa para poder llegar con su traje, con los uniformes, con los instrumentos, más el incentivo de la Municipalidad, y ahora encabezado con Marcelo, que le ha dado un empuje muy importante a esto, y toda la área, cultura, electrotecnia, eventos, toda la logística, porque hoy se está acá, en este corzódomo, porque realmente se le da el valor, la importancia que tiene este carnaval para nosotros, es realmente un hecho social muy importante, y bueno, así lo queremos manifestar, y como dijo el Intendente, el semillero para seguir creciendo, y para ver lo que vimos anoche. Realmente, por ahí nosotros, siendo local, no le damos la importancia que tiene el carnaval de Concordia, pero me tocó compartir con gente ayer en la mesa, gente que no es de Concordia, y realmente no podían creer el evento social, cultural, que se vivió anoche en Concordia. Y bueno, y este es el semillero, así que felicitarlo a los que tienen la responsabilidad directa, como Marcelo, agradecerle al Intendente por la decisión política de llevarlo adelante, y bueno, a seguir creciendo. Las sensaciones, lo personal, emocionante y verdaderamente feliz, de poder brindar a la gente estos momentos de divertimiento, de disfrute en familia, que es lo que pregonamos la municipalidad. Y bueno, la verdad que agradecido total a cada uno de los referentes que han puesto las distintas agrupaciones en la manga, agradecerle al equipo de la municipalidad, al Fredo, al Alberto, a las distintas áreas, porque esto no es que se hace de la Secretaría de Deportes, sino que trabajamos en conjunto con todas las áreas, y bueno, estos momentos son únicos, y bueno, a disfrutar de una noche de cierre en el Corsódromo para los chicos. Los chicos son felices, nosotros somos felices.